hola amigos aquí van ray en el vídeo de hoy quería compartir con ustedes estas imágenes que estamos viendo en pantalla de este increíble hueco que se ha abierto en el terreno esto ha sucedido en méxico y aunque ya están circulando algunas explicaciones oficiales como siempre sucede en estos casos la verdad es que es bastante difícil de explicar de qué se trata todo esto que ha afectado a los habitantes de una zona rural del estado de méxico que se llama puebla en santa maría zacatepec a unos 119 kilómetros de ciudad de méxico la familia sánchez fue sorprendida la tarde del sábado pasado por un fuerte estruendo que inicialmente pensaron que era una caída de un rayo como a veces suele suceder en estos lugares sin embargo poco después los sánchez descubrieron que a unos metros de su casa en medio del campo la tierra se había hundido este hueco está relleno de agua rodeado por campos verdes y acordonado por las autoridades que están realizando distintos tipos sanos de análisis en este momento para tratar de determinar de qué se trata todo esto para el domingo el agujero tenía unos 30 metros de diámetro el día lunes se amplió a unos 60 metros y este martes las autoridades calculaban que había alcanzado los 80 metros el hundimiento está a punto de llegar a la vivienda de la familia sánchez que habita en la zona desde el año 2014 nos tocó esto nos quedamos en la calle no tenemos nada nosotros no somos de acá tampoco tenemos familiares estamos solos esto fue lo que relató a la prensa heriberto sánchez originario de veracruz por otra parte los científicos y autoridades intentan determinar el origen del gigantesco agujero entre hipótesis que van desde fallas geológicas o también a variaciones hídricas del suelo estuvimos viendo desprendimientos mediante el sobrevuelo de drones es un fenómeno de la naturaleza seguramente se seguirán dando desprendimientos esto fue lo que dijo este martes a la prensa la secretaria de la gobernación de puebla ana lucía gil a medida que este hueco crece grandes fragmentos de tierra del borde se desprenden de manera continua lo que ahuyenta a los curiosos que se aproximan al cordón de seguridad que fue establecido en el lugar en un vídeo que se viralizó en las redes se puede ver a dos hombres que se acercaron a observar este agujero poco después de que se agrandara lo que los obligó a correrse para atrás para ponerse a salvo voy a dejar algunos enlaces en relación a este curioso fenómeno que ha sucedido en méxico y que pese que hay algunas explicaciones oficiales como siempre sucede obviamente que también hay mucho misterio en relación a esto que no es nada común de observar en el terreno esto no suele suceder en este lugar en méxico ni en ninguna parte del planeta es bastante poco frecuente que espontáneamente se abra un agujero de estas dimensiones y que para colmo fue precedido por un gran estruendo que tampoco se ha determinado hasta el momento de que se ha tratado así que bueno como siempre ya saben sus opiniones también me interesan pueden dejarlas debajo en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó por favor denle un like compartanlo y suscríbanse a mi canal esto ha sido todo por el momento les mando un gran saludo y hasta pronto y y y y y y y y y